El Espacio Interamericano de Educación Superior Técnica y Tecnológica sirve de manera espontánea como una conversación entre amigos. El doctor Miguel Escala y un servidor tuvimos la oportunidad de conceptualizar, de reflexionar, de hablar sobre el futuro de la educación superior en América, sobre todo con el impulso de la Organización Universitaria Interamericana. En esas conversaciones entre académicos, técnicos que necesita la herramienta, américa un saludo desde el sur de chile a la organización universitaria interamérica y a todas las instituciones por el tremendo desafío que tenemos que asumir para consolidar la formación técnica en las américas desde chile a canadá todas las condiciones se dieron para que se realizara el primer encuentro y este nada más y nada menos que aquí en boca chica república dominicana en el hotel amac ah ...de instituciones tecnológicas, técnicas y politécnicas. Por eso este primer encuentro fue un hito histórico en el desarrollo de este tipo de instituciones en toda la región americana con el impulso, con el apoyo de la Organización Universitaria Interamericana. El segundo encuentro ISTEX se realizó en el año 2015 en Chile. ¡Gracias! Compañeros de Costa Rica, del mismo Chile, de República Dominicana, de Colombia, y este comité gestor le dio un nuevo impulso a lo que hoy conocemos como ISTEX y que en la medida de los años se ha ido estableciendo como un referente de apoyo a las instituciones técnicas y tecnológicas. Luego del segundo encuentro realizado en Chile y del establecimiento de este comité gestor, todos los caminos condujeron a Colombia, específicamente a la ciudad de Cali, y ahí en este tercer encuentro ISTEX se afirmaron muchos elementos que se fueron construyendo desde el primer encuentro. Mi nombre es Jorge Enrique Torres Rodríguez, coordinador de la sede Compartir, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, en la ciudad de Cali, Departamento Valle del Cauca, Colombia. Para el año 2016, Colombia y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se convierten en la sede para el tercer ISTEX, teniendo participantes de nuevos países y consolidándose este espacio en toda América y el Caribe. El tercer ISTEX gira en torno a los retos y desafíos de la educación técnica y tecnológica. Adicionalmente se generan dos actividades importantes, que es la creación del comité coordinador de ISTEX y la firma del acta de declaración de este espacio interamericano. Durante este encuentro se tiene la creación de acuerdos y convenios de las instituciones educativas, se enfatiza en la proyección social de los proyectos de las universidades y se busca consolidar el portal ISTEX como canal de comunicación de las instituciones pertenecientes a la UI. El cuarto encuentro ISTEX realmente fue de trascendencia, porque en este encuentro es que se aprobó definitivamente la posibilidad de que ISTEX se convirtiera en un programa formal de UI que se sumaría al programa EGLU, a COLAM, a EMULIES y a CAMPUS. El cuarto encuentro ISTEX fue organizado por la Federación de CEGEP en conjunto con la UI en Montreal en octubre de 2017. Más de 80 personas, proveniendo de 10 países de las Américas, incluyendo por primera vez la gente de Estados Unidos, participaron en este evento bajo el tema de los CEGEP de Quebec, Innovación, Capacitación y Sinefina. Más de 30 personas de la red de los CEGEP de Quebec participaron en este evento, donde tuvieron la oportunidad de descubrir la vitalidad de la educación tecnológica, superior en las Américas y el interés de fortalecer los vínculos entre las distintas instituciones. Hemos reflexionado sobre las perspectivas de la red ISTEX con respecto al tema Innovación, Capacitación y Sinefina. Se presentaron también prácticas de internacionalización en las Américas. Además de descubrir la red de los CEGEP y las iniciativas que se desarrollan, el evento se concluyó con visitas a distintos CEGEP y también a centros de investigación de algunos de estos CEGEP. Les deseo un buen encuentro y la vida a ISTEX. Gracias al apoyo de David Julián, Secretario General Ejecutivo de la UI, en abril del año 2018 de este año, en San José, Costa Rica, tuvimos la oportunidad de aprobar definitivamente este como un nuevo programa de la UI. Este quinto encuentro ISTEX celebrado en Punta Cana es un espacio histórico en el cual la Asamblea General confirma esa aprobación previa y a partir de ahora empezamos la implementación definitiva de los programas formativos, de la realización de investigación y también la de fortalecer la integración de los diferentes miembros de la UI en términos de institutos técnicos, tecnológicos y politécnicos. De cara a este nuevo comienzo, EXTEX se perfila como el espacio natural en toda América para instituciones de nuestro tipo. La idea es sumar más miembros, la idea es fortalecer la interacción entre ellos y sobre todo proyectar para América y el mundo la importancia de la educación técnica y tecnológica de dos años. El ISTEX es un espacio de nosotros, es un espacio donde vamos a crecer juntos y donde vamos a dar el aporte a nuestras sociedades que ellos se merecen. Que nuestras economías, que nuestras sociedades experimenten un verdadero desarrollo integral, humano que permita que nuestros jóvenes alcancen el máximo de su potencial para beneficio de todos y todas. ¡Gracias! ¡Gracias!